bueno ya estamos ya con la piñata ya verdad ya estamos ya por ahí había uno ya está ya esperando la piñata está muy con ganas de reventar la piñata es todo los niños ahí está marielita ya feliz que vas a reventar tu piñata marielita ya bueno ahí ya está adiós te vas a venir con todo y piñata marielita primero bueno ahí está ahí está reventando piñata eso cuidado no se acerquen niños marlín dice dulce 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 si querés ya cuidado 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 saquen a los niños venganse pues niños para acá bueno pues eso cuidado cuidado ay ya se comió pollo oh se le fue la piñata no caen los dulces no caen los dulces dicen las chicas en la canilla voy a ser listo si caemos para allí una vez cuidado ahí estaba otro ahí está el chico también hasta el pantalón y los papatos se quitó no caen los dulces no caen los dulces ya queremos dulce ahí va yulisa eso yuli con fuerza Ahí está No bota nada Bueno Ahí está Cabal Miloidil Ese si comió carne Ese si comió tortilla también Eso Ya dice Ya se vino Todos los dulces ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Curidado! ¡Otro! ¡No! ¡No! Bueno pues, ya se acabó la piñata ya con mi tío Davy ¡A Davy! ¡A Davy! ¡Arabi! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya todos ya se echaron dulce ¡Guau, pues! ¡Suficiente! ¡Guau, guau! ¡Ay, Dios! ¡A la bolsa! ¡Así no se vale! ¡No me dejaron dulces! ¡Una bolsita voy a cachar! Muchas gracias por regalarme dulces No me pude meter, sino también a mí me iba a agarrar con todo el estabilizador ¿No vas a hacer el estabilizador? Sí ¡Sí! ¡Yasmín! ¡Yasmín! ¡Tú eres una princesa! ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás! ¡Ahí va mi abuelita! ¡Cuidado abuelita! ¡Ya terminó todo! ¡Se terminó la fiesta! ¡Ahora va la gran piñata! ¡Ah, ese no tiene dulce! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una piñata! Mateo, ¿cachaste dulce? ¡Ja, ja, ja, ja! Mateo, ¿cachaste dulce? Sí, caché un poquito ¡Ah! Eddy, ¿cachaste dulce? ¡Ah! ¡Ah! Mario ¡Aquí los ando cargando en la bolsa! ¡Ah! ¿Sí cachaste entonces? ¡Sí! ¿Quién te mira? Yo que ni me pude meter una bolsita fui a cachar Yo pensé que nadie me había visto recogí una bolsita y la volví a tirar y cuando vi que Marlin me había visto ya me comencé a reír mejor Estuvo divertido, realmente estuvo divertido Sí, estuvo divertido ¿Más a los niños fue? Sí Sí ¿Más a Marilita? Estuvo divertido Sí, es muy cierto Ahí sí que... ¡Gracias a Dios que nos perdió! ¡Mira! Estos años más a la nena! Sí, muy cierto Ahí viene Yaya a mí ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Drivers ¡V source! No se había poseo Los niños son asi Sí Sí Bueno You Z� los cascados Sí Enocas Chayete sí se anima a darle Doctor, 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 aquí le traigo el revés, estoy muy preocupada, ¿qué le pasa al niño este? Se trago cinco balas, ciudad, o señora, no esté a punta como niño. ¿Cómo se está entendiendo? Es como un piroco, a ver, traen piroco. Leyes del noviazgo, si vas, la invitas a salir, vos pagás, si la invitas a salir, vos pagás. ¿Ya oyeron? Ah, eso, ya oyeron, amigos. La ley, la ley de los novios. Yo invito, no, tú invitas a tu nieto, tú siempre tienes que pagar, ella te invita a tú. Siempre. La ley del noviazgo, lo dijo aquí. ¿Cómo dice? Leyes del noviazgo, si vos la invitas a salir, vos pagás, si ella te invita a salir, vos pagás. Ley de noviazgo, siempre el novio debe pagar. Si un tornado regresa, ha retornado. Hay unos que sí se les entiende, hay unos que no. No lo entendí. No, yo tampoco. ¡Prepárense vos, trama dulce! Dale, ve. Ay, yo quería. Bueno, amigos, espero que les guste el video. Adiós, ya se terminó la fiesta. Adiós. 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 Adiós.